A veces todo está de puta madre, pero dime a quién le sale bien ser feliz cuando sabe que no pasa ni un triste abril sin pensar que no quiere vivir así Sonríe siempre cuando sale el sol, realmente estoy de buen humor pero por dentro me mata el dolor de saber que algo falta Me perviene en el amor, pero pronto me cansa y se acaba sin avisar Yo creo que cualquier corazón solo importa mi libertad Y a cambiar de otra vez, a cambiar ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! ¡Qué soledad! Me miento a mi misma pa' no conocerme y prefiero creer que soy fuerte a perderme con tu peso Yo no quiero una beso, no, no El cuerpo me pide un respiro y efecto que contradigo Todo lo que pienso si quiero tenerte, pero esto es un juego Rutina, me muero, quiero creer sin celo Me gusta tanto, pero ninguno me da lo que quiero Soy la mejor, nada más que ser sincero No pienso, luego existo muy mal Solo soy una hormona que flota y hasta tengo más cara que espalda Yo me creo independiente, sí, debajo de la falta de mi mamá Que me paga la vida que tanto soñaba en Granada Pero en realidad no tengo na' Y estoy a la que está ya No te jodes, así cualquiera 22 añitos ya tenía yo que estaba picando piedras En vez de estudiar, bocas cosas y fiestas Menuda que da No sé ni cómo se llama el presidente Huyo de esas conversaciones Por incompetente Impulta y cobarde, no veas si me cabe Esta facha es mi fraude Soy inteligente, sí, pero me faltan dos dedos de frente No soy creyente Pero con suerte soy diferente Por mi nervio en mi mente Que está ya en las caras de la gente Cuando menos se lo merece y me lo suda todo Solo tanto y al menos reconozco que soy Un proyecto en potencia de algo mejor